Música Y ahora canto solo, ya ni la querés oír Los vagones van vacíos, ni en el pelo sin amor Los vagones van vacíos, ni en el pelo sin amor Te había prometido no pedir nada Si vos me lo entregabas todo Habías dicho que no me darías nada Si yo te seguía pidiendo Dije que pidiendo todo Dije que pidiendo todo Música Recuerdo cuando dejabas enterrado en mi piel Me era la parte de los trenes que provenían volver Ahora canto solo, ya ni la querés oír Los vagones van vacíos, ni en el pelo sin amor Los vagones van vacíos, ni en el pelo sin amor Habías prometido no pedir nada Si yo te lo entregabas todo Habías dicho que no me darías nada Si vos me seguías pidiendo Pidiendo todo Dije que pidiendo todo La, 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 la...